hola que tal amigos como están espero que estén muy bien bienvenidos una vez más a motos gt94 y bueno me pareció buena idea hacer este vídeo ahora porque además de que un par de ustedes me lo estuvieron preguntando ya hace un año que hice un vídeo igualito a este que las cosas que uso para andar en la ciudad y cuando voy de viaje y todo esto andar en moto y pues bueno de un año acá pues ya tengo otras cosas y yo consiguiendo más y pues por eso me pareció buena idea para ustedes un poquito que es lo que yo uso no es necesario como que tener lo más caro o estar gastar mucho aunque sí hay que si se gasta un poco pero no hay que gastar mucho va entonces vamos a empezar con esto primero les voy a decir los casos que gustó que son los que tengo aquí arriba y sobre todo están en la segunda parte no sé si lo harán ver si se ven pues esos son los que uso los que más uso los que están aquí abajo pues ya no los uso mucho el verde ya no los uso mucho y estos dos pues no los uso desde hace como siete años porque fueron los primeros casos que compré o los primeros casos que tuve en esa época pues yo estaba empezando a andar en moto y realmente no sabía nada de motocicletas y pues esos fueron los primeros casos este amarillo que está aquí todo pintado con marcador pues mi papá me lo regaló hace muchos cuando empecé a andar en moto entonces fue mi primer casco le tengo cariño por eso lo tengo ahí de esos casos que no sirven de los que son así en quetzales 150 no sé cuánto cuestan ahora pero son esos casos no tienen ni certificación que no te protegen nada son sólo como que cascarita de huevo igual el otro pero ahí están porque les tengo cariño son los primeros cascos faltan unos porque mi hermano es favor de perderlo el que más uso es el que estaría bueno los dos casos que más uso son este este es el favorito y también este es un chat es un lisa evo es el sh 821 muy bonito la verdad y este otro es el mt limit evo rsc este lo compré más esa la verdad que hay un video en el canal por si lo quieren ver fue bastante pues me salió económico no es muy caro pero tiene muy buenas características muy buenas explicaciones y literalmente mi casco favorito es el que más me gusta es el que más me siento cómodo y no sé me encanta además que el color pues me encantó ya está un poco arañado pero bueno es normal este es un poco más nuevo es el último que compré lo que me gusta de este es que todo lo que ven aquí con que blanco todos los detalles en blanco son fluorescentes quiere decir que cuando ya no hay luz en la noche prenden luz esto me gustó también el casco está muy bonito sería mi segundo favorito ahorita porque pues me gustó y aún huele a nuevo tendrá que un par de meses que lo compré dos meses quizás 23 meses no recuerdo bien pero muy bonito el casco me encantó es un poco más pequeño que éste pero siempre son grandes este me costó 650 600 algo lo compré en brc y éste pues lo compré más esa me costó como 500 y algo casi 600 creo yo no recuerdo bien los precios pero bueno son cascos de gama media son buenos me gustaron son bonitos son los que usó para viajar y andar en la ciudad todo el día todo el tiempo y luego pues también muchos otros dos de los dos también los compré más esas son muy bonitos bueno no este amarillo lo compré más y éste lo me lo mandaron como lo compré en méxico el nasa lo compré en méxico y este otro lo compré en guatemala en cuanto a chumpas igual tengo esta que es la que pues ya ya vieron un vídeo de canal la tengo le hice una review esta es la jefe 101 de la marca más igual la compré más esa bastante barata es de las mejores chumpas precio calidad 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 precio que he conseguido me costó 575 500 algo es de muy buena calidad les voy a decir que mi favorita sobre todo porque en estas épocas cuando hay mucho frío como está pues pues será un poco de calorcito y también es 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 semi impermeable quiere decir que resiste bastante el agua antes de que me moje es un poco más gruesa que la otra que tengo en mi favorita de la que más tiempo tengo con ella y luego está esta que es una a service es la bueno no sé el nombre o el modelo de esta service service es como que la más básica de las que tiene a service está la compré en brc la otra la compré más esta esta pues me gusta mucho sobre todo para cuando es época de calor es mucho más delgada que la hora y mucho menos pesada también las dos tienen protección en los hombros y los codos la diferencia de estas que no tienen protección en la espalda no sé no la trae pero la verdad que yo siempre se las quito porque es algo incómodo la otra pues se la quite también pero si traía protección en la espalda algo que pues ésta me costó como 800 casi los 900 que sales estaba compré en brc como les dije cuando llueve pues no resiste tanto el agua pero siempre protege un poquito pero se moja antes que la otra las dos se mojan porque no son impermeables al 100% esto es en cuanto a las chumpas la verdad es que las dos me encantan pero como les digo mi favorita es la roca la más en cuanto a mis zapatos o las protecciones de las rodillas y los pies cuando viajo aquí en la ciudad casi no lo uso pero cuando salgo de viaje o a rodar lejos pues uso estas rodilleras son articuladas la verdad que son cómodas no son las mejores me costaron quizás 300 a 400 que sales no me acuerdo dónde las compré pero pienso comprarme otras mejores estas son como que muy básicas no son muy buenas la verdad de hecho como después de un mes que la compré se les sacó uno de los de los estos tarugos que tiene aquí tornillos no sé cómo se llama y yo tuve que poner esto pero bueno en fin ya casi bueno ya no ha salido mucho de viaje así que tampoco les he usado mucho y bueno es peor no tener nada aunque yo sé que no son buenas estas protecciones debo de comprar otras mejores sí pero bueno en cuanto al traje intermeable ustedes también me han preguntado ahorita que ha pesado las lluvias pues te voy a contar cuál es el que uso bueno vamos a empezar con la chupa este traje intermeable es completo de la marca furio esta es la chupa este es bueno no sé cuál es el nombre exacto del modelo de la chupa pero es la que trae protecciones la compre más esa como les dije cuenta con protecciones en los codos hombros y en la espalda pero se las quite porque esto lo uso encima encima de mis chupas que ya tienen protecciones entonces doble protección como que no entonces lo quité pero cuando llevo soletas le meto las protecciones y excelente es de la marca furios trae reflectivo lo que me gusta pues es que no le entra al agua nada esta la compré para un viaje que hice que tengo el vídeo del canal se llama sea uno guatemala así se llama la serie de vídeos fue una serie que hice de un viaje y pues este fue el traje impermeable que me lleve me llovió todo el viaje casi y la verdad es que encantado con esa chupa y todavía buena nueva porque casi no lo saco sólo cuando llueve literalmente y muy buenas se las recomiendo en total creo que el juego completo me costó 500 y algo la chupa creo si no estoy mal cuesta 300 400 por ahí y el pantalón pues este pantalón bastante sencillo tiene un zipper a un costado tiene pues los dos los bochecitos para ajustarlo a tu ancho es bastante holgado para meter dentro las protecciones cuando llevan las protecciones en las rodillas y la piernera o los accesorios que ustedes llevan alrededor cae muy bien y también muy 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 bueno y no me mojé nada es muy cómodo es también de la marca furios esto costó como 150 es bastante económico en fin como les digo de todo el traje costó 550 y algo y en los pies uso estas botas están algo sucias y nada de polvo pero son esas botas que son de la marca río racing las que bueno los que son de guatemala saben muy bien que chumot bla 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 los que son de guatemala saben muy bien qué botas son y los que no son de guatemala díganme si en sus países venden así como que botas de hule de esas para el agua pero con forma de bota de motorista el consejo para los que tengan estas botas o las compren son muy buenas de hecho pero yo les recomendaría meterles una plantilla extra para que no les duele al pie cuando lleven el pie solo con esto porque aquí adentro no cabe el zapato ni nada es solo la bota metan en una plantilla extra y van a ver que es mucho más cómoda y ya excelente muy buena también protege muy bien contra el agua esto esto es de lo que más pues les quiero comentar lo que más uso todos los días que es la piernera de hecho salgo con ella el programa de motolight porque la uso todos los días es muy buena es muy práctico para uno de motorista es muy práctico te la pones pues en la pierna en cincho y te la amarras cabe de todo aquí llevo el teléfono la billetera llaves condones de todo un poco y sobre todo el calibrador de presión que ahorita se los muestro que lo saqué de hecho hace poquito esto esto deberían de cargar siempre uno sobre todo porque si pasan a las gasolineras puma bueno no todas las puma pero la que está aquí en la guilar batres en donde está el colegio cbc el carmen o algo así se llama pues nunca me prestan esto y siempre me dicen no tenemos o no sé pero si no compras gasolina básicamente no te lo prestan eso me cae mal de la gasolinera puma pero bueno por eso y también de la pacific hoy nunca me lo prestan la que está aquí en aguilar batres me cae mal porque no lo prestan y por eso me compré este no fue muy caro me costó 25 pensales no estoy mal económico y bueno te salva la vida porque pasas a echarle aire a la moto si quieres ver cuánto cuánta presión tiene la llanta y todo muy bueno te lo recomiendo llévenlo siempre yo lo llevo en la piernera y lo compré hace poco porque estaba harto de que no me prestaran el calibrador para para ver cuánto aire le tenía que echar a la moto cuando yo tenía ya por último los guantes que me han preguntado tengo mi bolsita de guantes les voy a contar un poquito la historia como en el anterior vídeo para los que no lo han visto pues les dije que estos guantes para época de calor o para andar en la ciudad todos los días estos son de los guantes más baratos que hay 75 quesales me costaron creo yo hace pues ya hace cinco años quizás seis años me salieron buenos nunca tuve un accidente por eso no pude probar si de verdad resistía en la abrasión del pavimento cuando uno se caía pues por suerte no ha tenido accidentes y bueno pues estos son cómodos frescos pero bueno no tienen ninguna norma de protección y son los más básicos estos son los que yo usaba para verano y estos marcas zoom los compré en brc me costaron 350 son de piel según yo pues compré para la lluvia los cruzando para la ayuda pero resisten muy poquito una brisa y cuando empieza a llover fuerte se mojan y pues es horrible usarlos porque el cuero mojado en la mano te rompe sientes que están como que acucheando la piel horrible no aguantaban nada la lluvia pero según yo eran contra lluvia porque fui a ver ese y les dije quiero unos guantes impermeables me dieron es muy poco mejor aunque los han visto más en que todos mis días porque también son muy frescos estos pues ahora lo suyo también cuando viajo y hay calor pues uso estos y estos ya no los uso pues hace poco me compré estos de la marca al país estar al bien estar no sé cómo le digan en este país pero son estas las 30 con la estos me costaron 8 900 800 algo igual en brc estos muy cómodos muy frescos estos son los que sobra para andar en la ciudad y todo cuando salgo de viaje sobre todo cuando voy a grabar con los test drive en motor light por último les quería contar que estos son los guantes que uso para la época de lluvia muy buenos me salieron buenísimos donde la marca furios los compré más esa me costaron 300 y algo buenísimo se los recomiendo en serio no entra al agua para nada y además que son como que calientitos te dan calor cuando hay mucho frío en serio me quedé encantado mucho de usar gorras porque cuando uno va en moto pues se despeina se despeina mucho y es bueno después de quitar el casco colocarse la gorra nunca anden la gorra bajo el casco porque esto este botón es peligroso a la hora de andar en moto nunca lo usen además que esto ocupa un espacio extra que hace que ustedes compren un casco más grande y no de acuerdo a su medida entonces la gorra no se usa bajo el casco la gorra se usa después de que te quitas del casco cuando quedas todo despeinado al quitar el casco así como yo pues te pone la gorra esta es de la marca fox está también de la marca fox y está también está las compré pues en brc en moto tic brc no en moto shop sino que moto tic brc es lo mismo sólo que ellos le quieren llamar distinto pero bueno muy bonitas me gustaron 250 cada una más o menos pues éstas son las que me ha regalado pues mi cuñado está la compré ya es viejita 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 me la regaló mi papá esta también me la regaló mi papá me gustó como 50 que sale más o menos 60 es de de cuerina o pero bueno yo soy muy de usar gorras a la hora de quitarme el casco porque en serio te despeinas y te despeinas feo entonces estoy todo despeinado usen guarda cuando salgan no sé hay gente que cree que se despeina y por eso no usa el casco si tu problema es el pelo pues corta de lo pequeño yo la verdad que ya tengo algo largo por eso su gorra pero cuando tengo corto me quito el casco y ni se ve que estoy despeinado entonces hay que adaptarse cuando uno es motorista se adapta al a la vida de un motorista pues básicamente es usar gorra cuando te despeinas el casco usar el pelo corto porque no es cómodo lograr en el casco pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado no sé yo sé que he estado pues ausente un poco en el canal más que todo porque ahorita me acabo de ir de viaje para las fiestas patrias este 15 de septiembre pues aproveché de irme de viaje y estuve después a donde siempre voy a huehuetenango a san antonio vista huehuetenango es un lugar que me encanta ir a pasear tenemos muy buenos lugares y aproveché de vacaciones estuve pues desconectado de todo si se dan cuenta en la página de facebook y en twitter instagram aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan por cierto estuve desconectado me desconecté de todo porque quería pues descansar un poco estar con los amigos la familia y bueno amigos disculpen por eso pero ya voy a traer más vídeos tengo muchos vídeos ahí pues que falta ahí está la como me falta editar y terminar de hacer y todo la onda pero bueno y vi que mencionó preguntando esto en redes sociales me pareció buena idea entonces de hecho acabo de regresar de viaje es oscuro porque vine ahorita como a las 3 entonces aproveché a grabar nomás vine de viaje porque venía con ganas de decirles esto porque me estuvieron preguntando que uso para viajar como les dije uso lo mismo para viajar para la ciudad la diferencia es que cuando viajo pues uso más protección o sea me pongo a las rodilleras me pongo pues unas botas que les mostré en el video anterior de hecho estoy pensando en comprarme unas botas de motorista para tener mucho más protección pero bueno bueno amigos cualquier otra duda comentario sugerencia pueden dejarme aquí abajo en los comentarios o bien ir a mis redes sociales sobre todo facebook y twitter a preguntarme lo que ustedes quieran ahí les contesto siempre siempre les contesto yo en persona yo mismísimo para los que ya sean viejos en el canal ya saben aquí los espero siempre estoy bueno muy feliz que ya llegamos a los cuatro mil suscriptores para mi cuatro mil suscriptores son bastantes en facebook ya llegamos a más de 20 mil facebook me cuesta hablar en facebook ya somos más de 20 mil la mayoría no se suscriben ya me dijeron que pues le da hueva suscribirse o no tiene un canal o eso pero gracias por seguirme en la por apoyar la página por apoyar el canal por apoyar sobre todo pues está nuevo que empecé en la televisión ahora estoy saliendo en televisión en un programa que se llama moto live en canal antiguo así que pues quieren ir a verme es muy distinto es muy distinto lo que yo hago aquí ahí pues no sé como que es distinto la televisión es distinta pero estoy muy contento me la paso muy bien y más si es haciendo lo que te gusta pues yo lo hago aquí en youtube yo lo hago con mucho cariño con mucho con todo eso porque me encanta esto y lo hago con mucho gusto todo eso así que amigos espero tener su apoyo aquí en este nuevo proyecto que también estoy iniciando bla 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 les digo algo esto es de lo que más me regañan en la tele porque me cuesta vocalizar me cuesta mucho vocalizar hablar también que soy una persona algo tímida es contradictorio lo sé porque salgo pues en videos en youtube y en la tele no sé soy algo tímido en persona soy muy tímido y me cuesta mucho vocalizar y por eso me regañan la tele les digo me estoy pasando muy bien en todo mi vida pues estoy yendo muy bien uy estoy sudando porque tengo la luz ahí para que se vea bien espero su apoyo vayan a la página de motolades y díganle te apoyamos otro y con todo el cariño pues que ustedes me dan y que pues bueno yendo al fin bueno amigos esto fue todo nos vemos a la próxima cuando no lo sé cuando hayan lo que hacer hasta pronto solo como tú nadie como yo esa canción de miranda está buena solo como tú